No quiero seguir con esta ilusión que tu amor provoca Quisiera saber si es sincero y fiel tu beso en mi boca Quisiera saber si no me engañas con tus ansias locas Es que ya estoy cansado de tanto llorar, de haber querido tanto que me paguen mal Por eso es que no quiero volver a soñar, volver a soñar Amor sin trampa quiero yo, amor sin trampa y por piedad Tan solo quisiera de ti, amor sin trampa y nada más Amor sin trampa quiero yo, amor sin trampa y por piedad Tan solo quisiera de ti, amor sin trampa y nada más No quiero seguir con esta ilusión que tu amor provoca Quisiera saber si es sincero y fiel tu beso en mi boca Quisiera saber si no me engañas con tus ansias locas Es que ya estoy cansado de tanto llorar, de haber querido tanto que me paguen mal Por eso es que no quiero volver a soñar, volver a soñar Amor sin trampa quiero yo, amor sin trampa y por piedad Tan solo quisiera de ti, amor sin trampa y nada más 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 Amor sin trampa y nada más